No vayas a pensar Que si me dejas Toda la vida yo lloraría No vayas a pensar Que si me dejas Toda la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Se fue contigo toda mi vida De mi juventud, mi gran tesoro Se fue contigo toda mi vida De mi juventud, mi gran tesoro Dios quiera la vida No te castigue Sigue tu camino Yo con el mí Dios quiera la vida No te castigue Sigue tu camino Yo con el mí Y no vayas a pensar Que si tú me dejas Yo lloraría Toda la vida Se fue contigo toda mi vida De mi juventud, mi gran tesoro Se fue contigo toda mi vida De mi juventud, mi gran tesoro Dios quiera la vida Dios quiera la vida No te castigue Sigue tu camino Yo con el mí Dios quiera la vida No te castigue Sigue tu camino Yo con el mí Sigue tu camino Yo con el mí Por buscar cualquier amor Sola, sola quedarás Por buscar cualquier amor Sola, sola quedarás Por el mundo rodarás Bendigando un querer Por el mundo rodarás Bendigando un querer Por buscar cualquier amor Sola, sola quedarás Por buscar cualquier amor Sola, sola quedarás Por el mundo rodarás Bendigando un querer Por el mundo rodarás Bendigando un amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video